El público podrá disfrutar la tradicional Noche de Museos en abril, jornada que tiene lugar el último miércoles de cada mes en los recintos museísticos más importantes, con el fin de acercar la oferta cultural y artística mediante la ampliación de los horarios de visitas. Frente a las actuales restricciones por el COVID-19, se ofrecerá una serie de contenidos multimedia y vía streaming, a través de redes sociales y el micrositio nochedemuseos.cdmx.gob.mx. Por iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, las salas de exhibición llegarán hasta los hogares, con recorridos con exposiciones, visitas guiadas, conferencias, conciertos y funciones de teatro y danza, entre otras actividades. Para más información, visita la página nochedemuseos.cdmx.gob.mx.